Hoy me toca, como rector de la Universidad Nacional de Tucumán, ejercer un rol sumamente importante. Cuando hace allá en el año 1914, nuestro fundador Juan Veterán puso cuál era el objetivo de lo que estaba fundando la Universidad de Tucumán y que la quería llamar el Tucumán, ¿no es cierto?, para que sea abarcativo. Y en ese sentido, el escudo nuestro de la Universidad tiene una estrella en Catamarca. ¿Y por qué tiene esa estrella entre todas las provincias del noroeste? Porque él directamente pensaba irradiar el conocimiento a la región del NOA. Era su objetivo que tenía. Y de ahí es que él puso como lema de la Universidad Los pies en la tierra y la mirada en el cielo, que era un lema o una frase que él tenía desde chico. Entonces, al ser yo rector de la Universidad y poder cumplir una gran parte de lo que es el pensamiento de nuestro fundador, me llena de orgullo y tengo que agradecer al señor gobernador y al señor vice-rector, que en aquel momento, cuando allá en el año 21, 20-21, ¿no?, es decir, me hablaron dentro de la posibilidad de llegar a lo que es este convenio de cooperación académica. Esto significa un gran trabajo. Presupuesto, infraestructura, recursos humanos, es decir, hay una serie de situaciones que tienen que amoldarse dentro para llegar a lo que es una carrera universitaria, porque tenemos que pasar por la Secretaría de Política Universitaria, Ministerio de Educación y ser acreditada por la CONIAU. El camino que tomen es un camino a partir de ahora que el señor gobernador, el rector y mi decano y el decano de ustedes tendrán que ver cuál es el camino que van a seguir. Gracias, Oscar. La verdad que son dos proyectos que se anheló de la época de que crearon la universidad. Bueno, mi padre, que era médico, quería y anhelaba también una carrera de medicina. Y esto se puede hacer gracias al trabajo en conjunto, ¿no?, de la Universidad de Tucumán, de Catamarca, y la provincia va a aportar lo que tenga que aportar para que esto sea una realidad. El efecto es, son diversos, porque se empieza a generar lo científico, también muchas catamarqueñas y catamarqueños que no podían estudiar o que cuando tenían que ir a estudiar afuera no podían, entonces ahora van a tener la posibilidad. La Universidad de Catamarca es una universidad gratuita en la cual acompañamos esa decisión y muchos también van a poder estudiar. Tengo entendido, está Claudia ahí, pero que ustedes también tienen un sistema de beca para el Valle Canchaquí, para los estudiantes, que creo que ya se había recibido una médico-médico de los Valle Canchaquí, bueno, Claudia la ministra. Bueno, comparto la visión también de tuya, Mateo, de que el mundo, por primera vez para mí, de la historia, ¿no?, que se ha centrado en lo que es la salud. Hace pocos días leí un libro de Keynes, donde hablaba después de la Primera Guerra Mundial y de los convenios, etc., pero se hablaba de la política o la geopolítica y no se hablaba de la salud y estaban pasando la pandemia española. O sea, que creo que por primera vez, por la comunicación, tal vez, o por el transporte, primera vez que la salud pasó a ser parte importante dentro de las políticas de los gobiernos, no solamente aquí en la Argentina o en Catamarca o en Tucumán, sino en todo el mundo. Y bueno, ahora estamos con el gran desafío de la salud mental. A mí me pone como mucho, muy contento poder estar acá, Oscar, a José, porque la verdad que cumpliendo estos 50 años, en este año, y que pueda seguir creciendo la Universidad de Catamarca, es el desafío de todas las catamarqueñas y los catamarqueños, como decía Eliana. En el otro proyecto, estamos hablando de ciencia y de tecnología. Me alegra que estén diputados de todos, del gobierno y también de la oposición, porque queremos enviar también el proyecto de ley, una vez que esté determinada la forma de trabajar, que vamos a invitar tal vez a otras entidades, aparte del gobierno y la universidad, porque hoy la pandemia ha generado y ha acelerado muchos procesos. Y bueno, había un tucumano, Raúl Previs, que hablaba de la dependencia tecnológica o del capital periférico, de todo lo que era la dependencia, o cuando nosotros no generamos la tecnología, seguimos dependiendo de otros países. Y la verdad que apuntar y apuntalar, no solamente con la política, porque yo también creo que la política es la que determina los pasos a seguir la ciencia y la tecnología en un mundo que ha acelerado todos estos procesos, ha acelerado la virtualidad, ha acelerado los procesos tecnológicos, la robótica, ha acelerado también lo que significa la vida cotidiana de la gente. La verdad que es un gran desafío para la universidad y para el gobierno de la provincia. Esto se hace con decisiones políticas. Nosotros como provincia, y lo venía hablando con algunos legisladores del gobierno y también de la oposición, tenemos algunos ejes que son importantes, que es la minería, la agroindustria, el turismo, tenemos muchas cosas en común con Tucumán, como el dique, el patrón, el clavillo, la conquija, mucha gente viene, como usted decía, Mateo, terminan estudiando y se terminan quedando aquí. Bueno, muchas también vienen acá a Catamarca, tenemos una relación, la verdad, muy fluida con Tucumán. Tengo entendido que ahora se ha determinado que todas las residencias médicas pasen por la universidad de Tucumán y empeñar y construir, no sé si el año que viene o el próximo año, que tengamos alumnos catamarqueños y catamarqueños que no se tengan que ir de Catamarca para ser médicos y sobre todo a los que no tenían esa posibilidad, porque hay muchos chicos y chicas que no tenían esa posibilidad por los recursos o por muchos motivos, que tengan esa posibilidad de empezar a aprender y a medicina, para ellos yo creo que es una gran alegría. Así que muchísimas gracias a los que han participado de este acto, los desafíos son muy grandes, hicimos la mitad, que es firmar los acuerdos, nos queda todo el desafío de hacer el polo tecnológico, de insistir con la agroindustria, como dijiste Oscar, con la minería, como hemos hablado en varias oportunidades con José, y también con el turismo y las industrias nuevas del conocimiento. En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes. 2x1 en Huggies, toallitas húmedas, llevando 2 iguales. 2x1 en Carefree, protectores diarios, llevando 2 iguales. 35% en Head & Shoulders, shampoo, dermosensitive. 2x1 en Lux, jabón de tocador, llevando 2 iguales. Farmar, conveniencia para comprar.